Hola que tal, hola que tal al suscriptor, hola que tal coleccionista, hola que tal a toda la gente que ve estos tremendos videos, bueno pues te traigo esto nuevamente para el canal, vean aquí se llama con una sorpresa de animales, no sé si esto sea parecido a los Natons o no sé si sean los Natons, pero ahí el señor me comentó que era nuevo, que esto era totalmente nuevo, entonces no lo sé, bueno pues vamos a abrirlos, vamos a abrir algunos de ellos y después nos iremos a los saludillos y hasta ahí nos vamos a quedar, estamos de acuerdo, así que bueno, pues que te parece si iniciamos ya con esta apertura de estos que son con sorpresas de animales y vamos a ver que tal, que tipo de animales nos trae por ahí, estás de acuerdo, así que bueno, pues vamos a darle, vamos a darle ya Ah caray, eso si me interesa Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a abrir ya esta cajita, vean es una cajita totalmente nueva, esta si viene totalmente entera, bueno pues esta es de 12, vamos a ver que tal, vamos a ver que nos dice la suerte el día de hoy Aquí abrimos con las tijerillas, vean, vamos a quitarle lo que es el plastiquito, vean ahí el plastiquito y bueno pues cortamos, cortamos perfectamente bien, ahí está Vamos a quitarlo todo, 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 perfectamente bien, vean, ahí está, aquí ya le quitamos todo lo que es su plástico Y bueno, pues vamos a abrir esto, veanlo, ahí está, bien chulo que se ve, vean, se ve bien chulo, vean, ahí está Bueno, pues vamos a poner esto aquí, porque esto va aquí, veanlo, ahí está Y bueno, vamos a quitar el blister a estos tremendos huevitos, vean Pues ahí dice con una sorpresa de animales, veanlos, ahí están Bueno, pues vamos a abrir estos cuatro y bueno, pues vamos a ver que es lo que sucede Estamos de acuerdo, vamos a darle, voy a abrir el primerito Vamos a abrir este primero, vamos a ver qué pasa con estos Se ve que va a estar bastante bonitos, no sé si sea de los Neytons, no lo creo, porque en los Neytons si decía Neytons Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede Y vamos a ver si nos da animalitos bastante chulos, bastante bonitos ¿Estás de acuerdo? Así que bueno, pues vamos a abrirlo hermano, lo abrimos perfectamente bien Ya sabes que lo abrimos de en medio, así lo abrimos y quitamos este chocolate que está bastante delicioso Pero que bueno, yo no me lo estoy comiendo, de verdad que sí, que no, no me lo como yo Y bueno, vamos a abrir el primerito Y vean, aquí lo tenemos, es este primero, vamos a sacarlo Aquí la canción, vean, sí trae un montón de piezas Bueno, vamos a ver qué es lo que es A ver, a ver, a ver, a ver, pues es este de aquí, vean, ahí lo tenemos Pues me parece que se tienen que ensablar los tres primeros, que son estos Vean, ahí está, supongo que va así, este va por esta parte Este va por esta parte, así, vean qué bonito se ve, ahí está Pero tiene que entrar bien Ahí está, perfectamente bien Y este también va por esta parte Oh, vean, es como una cabra, sí es una cabra Vean qué bonita está, bien chula, vean, bien bonita, vean Tremenda, eh, y aquí trae como su agarradera Que supongo que va jalando esto, ¿no? Veanlo, veanlo, ahí está Y sí, pues va jalando eso, esto va así para arriba Porque las llantitas están aquí abajo Entonces, pues esto nada más se mete Pero por dónde se mete A ver, vamos a ver Si esto nada más se mete así A ver, creo que sí Creo que sí, o es por acá Vean, ahí está Sí, parece que sí Pero este tiene que ir más abajo, ¿no? Sí, que vean, ahí está Sí, así es Sí, así es Esto tiene que atorar aquí Perfectamente bien Vean, esto tiene que atorar aquí Para que lo jale Pero creo que le queda un poquito alto Vean, ahí está Bueno, pues ahí está Está bonita la cabra, vean Está muy chula Vean, a ver, aquí se lo voy a quitar Para que podamos apreciar este animalito Vean qué bonito está Hacerle un acercamiento Está chulo, ¿eh? Hasta el momento creo que no son de los Naitons Creo que esto va a ser totalmente diferente Vean, está bonito De hecho, por ahí tengo Todos los animalitos de los Naitons Que es una colección Bastante bonita Que yo nomás abrí 12 de esos Pero bueno Pues es que siempre van a estar saliendo animalitos Estamos de acuerdo Así que bueno Este es el primero Lo voy a dejar aquí Es el primero Le quito el acercamiento Y vámonos Por un segundo Vámonos por este Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué pasa con este, señores Y vamos a ver Vamos a darle A ver Vamos a darle Abrimos este chocolatito Que hay que comérselo con mucho cuidado Con mucho Pues con mucha calma, ¿no? Muy despacio Y no comértelo todo en un día Porque te hace mal para tu salud Y bueno Pues aquí abrimos el segundo A ver qué es este Es otro que va a jalar Vean Pero no tengo ni idea que sea De verdad que no tengo ni idea que sea Ya me quedó claro Ah, vean esto Ya me quedó claro Ah, es como un ave Vean Es como un ave Me queda totalmente claro Que estos no son los Naitons De verdad que no Y esto cómo va A ver A ver, ahí está Ah Ah, es para impulsarlo A ver Sí, entiendo bien Esto va aquí Ah, es que vean Ah, este es el ave Y no lo había visto bien Este es el ave Pero no le entiendo A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, déjeme verlo bien Hago el acercamiento Ok Ya entró Perfectamente bien Y luego Lo que sí hacen Se le ponen las alas Ok Ajá Se le ponen sus alas Estas son sus alas Así Pero se le caen Vean Vean Así va Pero se le caen Vean Porque van totalmente Extendidas Sí, vean Ahí se meten Y así tienen que quedar Sí, aquí van Bueno Ahorita al final Te lo voy a enseñar Pero la idea es que vaya así Así Ahí está Perfectamente bien No sé qué sea Este es un pájaro rosa Tal vez sea una Este Un flamingo No lo sé Pero vean Sí, porque sus patas Son las largas ¿No? Vean, ahí está Es como un flamingo Veanlo Pues ahí lo tenemos Vean Está bonito Pero Como que no le hallé bien la idea Bueno Pues aquí lo pongo Y vámonos por un tercero Vamos a ver Por un tercero Vamos a ver Vamos a abrirlo Vamos a ver Qué pasa con este Y es que siga mucho tiempo Abriendo Estos huevitos Y armándolos Porque luego no tienen ni idea De qué pasa A ver Vamos a darle Y este Este no sé qué sea Tampoco Y todos parecen tener Ah, vean Este es igualito Vean Este es igual Vean Solamente que cambia el color Vean Este se mete aquí Vean Y este tiene un colorcito Así como Conoce su pico pintado Y no es rosa Pero es exactamente El mismo Vean A ver Y vean Y vean sus alas Vean Así las extendemos Todas Y son totalmente Diferentes Es el mismo animal Pero en colores Diferentes A ver Déjenle aquí todo el acercamiento Ahí está Y es la misma instrucción Vean Es lo mismo Sí, 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 sí Ay, es que aquí le tengo que abrir Aquí Aquí Estos hoyitos Que están aquí Hay que levantarlos Hay que levantarlos Y estas flechitas Tienen que entrar Justo allí Vean Estas flechitas Tienen que entrar justo Por debajo De esa capita Pero No, sí me va a quitar Un montón de tiempo Mejor te lo enseño Nada más así Y ya después En otro video Ya te lo voy a enseñar Completamente Bien Pero vean Es el mismo animal Así es la idea Es igual como un Este Como un flamingo Pero este es de otro color Vean Totalmente diferente Vean Así Vean Pues ahí está Vean Está bonito Pero bueno Si está complicado Levantarle ese espacio Para que entren Esos piquitos ahí Y bueno Bueno pues Te voy a mandar Ya los saludillos Y vamos a ver Vamos a agradecerle A toda esa gente Que nos comentó En el video anterior Vamos a seguir Y bueno pues Pues vamos a mandar Los tremendos saludillos Y vean Ya les acomodé Bien Las alitas Vean Ahí está Vean Me costó un triunfo Hacerlo De verdad que sí Porque son espacios Muy chiquitos Vean Ahí está Pero bueno pues Ya quedaron Las dos Vean Ahí están Sus alitas Atravesando Ese Este tubito Que tiene ahí Pero bueno Pues quedó Quedó bastante bien Bueno Voy a mandar Los tremendos saludillos Y voy a comenzar Con el coleccionista México Ahí está Uno más Para coleccionator LT Para Aurelia Chávez Para el planeta De plastilina De Arón Para Kipeika R Para Tarza Y Axel Para Snipecless Plus Para Arón 25 Y para Fantasma Bueno pues Son las personitas Que nos comentan Son las personitas Que nos mandan Ahí sus comentarios Lo cual yo Les agradezco Estamos de acuerdo Así que bueno Solamente nos queda Uno por abrir Que es este Y hasta aquí Nos vamos a quedar Porque si me toma Un poquito de tiempo Estar armando Los muñequitos Bueno Pues vamos a darle Vamos a abrir este Y vamos a ver Que nos sale Estás de acuerdo Vamos a seguir Bueno vamos a darle A este Este es el último Vamos a ver Que pasa con este Ese como flamingo Si me costó Un buen de trabajo De verdad que si Me costó mucho trabajo Pero bueno Ya está Ahí está Y bueno Este que es Vean Ahí lo tenemos Este que es No lo sé No sé que sea Es como un hipopótamo Vean Es un hipopótamo Y acá Tiene su otra parte Que no se quiere salir Ahí está Bueno Ahí está Parece que este va a estar Facilito de armar No lo sé No lo sé Y no lo sé Bueno A ver Veamos Solamente son dos partes No hay tantas partes Y A ver Solamente Es esa partecita Y se meten ahí Y ya Ah Lanza agua Vean Lanza agua Este señor Bueno A ver Solamente Se mete aquí ¿No? Supongo que le tienes que llenar ahí Su vasita de agua O con agua Y Lo puse al revés Señor Ahí está Lo puse al revés Y nada más aprietas Y lanza agua Esto debe de lanzar agua A ver Me permite un minuto Voy a ponerle tantita agua ahí Bueno pues ya regresamos Ya le puse Un poquito de agua Le cae muy poquita agua Y vean Ahí está Un Un hoyito ahí Por donde le debe de salir El agüita Pero déjame echar esos para atrás No los vaya yo A mojar Estamos de acuerdo Y bueno Pues a ver Le voy a apachurrar A ver si sale A ver si se ve ¿Estamos de acuerdo? A ver No sé A ver A ver Uh Que la canción Ahí está Ya vieron Ya vieron Como se sale agua Ah pues creo que nada más Es una vez Nada más le cabe agua Para aventarla una sola vez Pero espero que se hayan visto Como salió el agüita Y vean Pues aquí lo tenemos Si quieres volver a llenarlo Solamente le quitas la cabecita La llenas ahí Y se la vuelves a poner Y ya con eso Es todo Bueno pues Yo creo que Hasta aquí Nos vamos a quedar Con este video Vean Porque ya Ya se extendió un poquito Porque me tardé En armar esas Como Como estas Como estas rosas No sé No me acuerdo Como flamingos No sé que sean Bueno ahí están Y bueno Pues esto es Lo que nos ha salido Hasta el momento Vamos a echarle un vistazo De cerca Y terminamos nuestro video Y vean Pues esto es lo que nos salió Vean Esto es lo que pudimos obtener Estos cuatro En este tremendo video Yo espero te haya gustado Están bastante bonitos Muy diferente a los Neytunes Que ya habíamos armado Por ahí Y bueno pues Estamos en esta Tremenda colección Yo espero te guste Eso de los animales Estás de acuerdo Así que bueno Con esta imagen Me voy a despedir Recuerda que si esto te gustó Regálame un like Recuerda compartir Recuerda comentar Que es verdaderamente Bastante importante Y ya nos estaremos viendo En otro video Para abrir otros cuatro Estás de acuerdo Así que bueno Pues yo soy Arsus Collector Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!